Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo video de Dead Rising En este nuevo video, pues estamos aquí en una nueva parte Si, así se dice, muy bien Entonces, acaba recordando que en el capitulo anterior mataron a mi amigo Diego Y le salieron abejas Y le salieron cosas del cuerpo Y bueno, ahora vamos a ver que es lo que va a pasar Soy Isabel Aquies ¿Tú? Estuve esperando, mucho tiempo ¿Iniciaste el estallido en Glamet? ¡Asesinaste a mi amigo Diego! ¡No soy terrorista! El mundo durante mucho tiempo vivió en una mentira Voy a revertir eso, contigo ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicaciones Pero debes saber que no vas a correr la misma suerte que tu amigo Esos gusanos no vivirán dentro de ti No pueden hacerlo ¿Y qué más sabes? Debes decírmelo Ahora Vamos Te voy a explicar todo cuando estemos a salvo Por favor, confía en mí ¡Alto! ¡Rápido! ¡No! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡No te voy a dejar! ¡Es muy importante! ¡Corre! ¡Ve al almacén del puerto! Tenemos un avión, nos vamos de aquí Nos vamos a encontrar ahí y entonces te cuento lo que pasa Si no puedo tenerte comida Me conformo con lo que pueda rasparme la pared Uh-oh ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué siempre los enemigos son estás mal de la cabeza? Es lo que yo no entiendo ¿Estás mal de la cabeza, perra? Aquí, ¿cuál será el... Estás mal de la cabeza Deber al punto débil por detrás del cargador Estás loca, perra? ¿Estás mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza Estas 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 muy mal de la cabeza Y yo me estoy Ya GG Entonces ya puedo salir Estas mal de la cabeza Estas mal de la cabeza Wow Eres una perra Estas mal de la cabeza Estas mal de la pinche cabeza loca Mira ya ves como estas bien mal de la cabeza Ay wey se me esta yendo Se me esta yendo Se me esta yendo Ya va yo acá Ok Necesito agarrar mas armas Por si acaso agarramos el hacha Ay culera Por si acaso agarramos la jugería Estas mal de la cabeza Estas mal de la cabeza Mal de la cabeza Ay cabron Me vas a matar Ay cabron Agarra las razones No muchas razones Estas mal de la cabeza 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 Ya Ahora que Puta Estas mal de la cabeza Puta Estas mal de la cabeza Estas mal Estas mal Estas mal Estas mal Oh la friki plaza Dulce 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 Nunca me vas a matar Nunca me vas a ganar Uy Chingado Ahí esta Estas mal Estas mal Estas mal de la fiki head Baby Está Listo Ahora Me deja agarrar aquí Voy a agarrar la palanca Por si acaso Por si acaso Y nos vamos a entrar con este Vamos para acá Y luego Madre Ay, qué pendejo Te voy a atrapar Viva o muerta A 12 Lo prometo Marian Que idiota eres Pues Bueno gente Estamos Hemos terminado el capítulo número 6 Estamos ya en el último capítulo Capítulo número 7 Y nos faltan Y nos faltan bastantes cosas por hacer Entonces Yo creo que Antes de hacer cualquier otra cosa Voy a dejar aquí Aquí la campaña Aquí voy a dejar la campaña Voy a hacerlo en livestream El último capítulo Entonces aquí se va a quedar Este Pues GG Ok, vamos a ver nada más Qué pasa en la cinemática Y terminamos este capítulo Que creo que va a estar cortito Pero Pero bueno Vale la pena Me marcho de esta ciudad de inmediato Y me llevo a mis amigos conmigo ¿Dónde está ese maldito karaoke? Tu brigada sobrevivió Fue enviada al escondite Para sobrevivientes Ok Bueno gente Pues este Como les decía Hasta aquí se va a terminar El capítulo Del día de hoy Estamos ya en el En el último capítulo Del juego Completamente Donde lo que tenemos que hacer Ya es Pues no sé Qué tanto Largo O corto Pero los capítulos No han sido cortitos Yo creo que no falta mucho Para acabar la La campaña Quiero hacer el final En stream Así que Ya no voy a hacer campañas Hay faltan Faltan muchas 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 Cosas por hacer Faltan muchas Cosas por hacer En este Por eso Faltan las minas secundarias Falta Etcétera Etcétera Entonces, la pregunta que yo les hago En este episodio es ¿Qué hacemos? Sigo subiendo episodios Haciendo las misiones secundarias Hasta que en algún momento terminemos la campaña O de plano ya En el siguiente video de Dead Rising Lo hacemos stream, aquí en Youtube Y pues terminamos la campaña Antes de que pase cualquier otra cosa Como la Baseball Como la Baseball, brothers ¿Cuál es? ¿Cuál es su voto? ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su...? Está bloqueado esto, tíos Pero, what the fuck Pero, what the fuck Si ya no hay zombies En fin, vamos a ver si podemos ir por acá arriba No, nariz No, nariz Entonces, este capítulo Creo que lleva como unos 20 minutos, creo Sí está bastante corto Pero, no, no, vamos nada más a salir de aquí Y ya Vamos a matar unos patos de zambigote Jefe Jefe Hola, jefes Guajú Ok Y de aquí para... ¿Para dónde, cabrón? Ok, creo que para arriba podemos salir saltando Creo Porque esto es mejor saltando No, no puedo saltar A ver, pero por aquí me puedo subir a este tubo No, no puedo subir al tubo Pues, pues GG Ah, por aquí ya vi, ya vi la salida Listo, listo, listo Listo Pues bueno, gente Yo soy Guereberguero Ya saben que en la descripción del video Están las redes sociales Para que me escriban ahí La Guiventeca Puro Gaming Y Guereberguero Pura... ¿Dónde? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos para lo que necesiten? ¿Para lo que necesiten bebés de luz? Ahí vamos a estar Ya estamos más tranquilos Ya estamos más tranquilos Ya se va a poder Este... Hombre blanco soltero Ah, cabrón Este... Ya estamos más libres Ya no tenemos tantos viajes Hoy, bueno, ya no tengo tantos viajes Entonces ahora sí A streamear A streamear a full A jugar A grabar gameplays A hacer todo, 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 todo Ya con más tranquilidad Ya... Ya sin dejarlos programados Sino, órale, al día, al día Para contarles cosas nuevas De lo que nos está pasando En la vida Lo que está pasando en este mundo En este mundo Que es bastante... Bastante... Es bastante... Wow Shitman, shitman, shitman Shitman Inspecciona ¿Eh? ¿Vieron? Final trágico encontrado ¿Y luego qué hace? Pues se pala a Batch Nunca te dicen nada En fin, la musiquita está bonita Está como de Oh, en el misterio Santo Dios Oh, qué tan misterio Oh, yes ¿Esto es pa' salir o qué? ¿Esto qué es? Ah, cabrón que ya la cagué Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero sí es nuestro viejo amigo De la carretera Tú no recuerdas, chicos Seguro que sí ¿Eh? Porque nosotros sí Te recordamos, cabrón Ok Ahora sí Hasta aquí el episodio Del día de hoy Yo soy WerberGuerro Y me despido Nos vemos el día de mañana O pasado mañana O no sé Depende de lo que ustedes digan En los comentarios Y en el Twitter Si hacemos ya stream Y terminamos con estos capítulos Con esta campaña O si hacemos gameplays Haciendo otra cosa Así que bueno Yo soy WerberGuerro Y me despido Muchas gracias por todo el apoyo Dejen su like Y suscríbanse Cha, 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 cha Cha, cha, cha